Nahuel, buen día, ¿cómo te va? Bueno, gracias por venir. La verdad que sí, estamos trabajando hoy sí muy meticulosos. La situación amerita a que sí lo seamos. Así que bueno, acá estamos con el que más sabe en la parte de la medicina, en el sentido de San Antonio, creo que es la palabra que vale, en la parte de los médicos locales. Así que bueno, Nahuel, pregunte lo que quiera, que acá estamos para responder sin esconder nada. Comentanos un poquito sobre los controles que se están haciendo en este momento. Bueno, Nahuel, la verdad que los controles fue esta semana a partir del día de martes. Quiero, en primer lugar, pedir disculpas a la gente que por ahí no tenía los permisos. Bueno, ahora se lo estamos exigiendo. Incluso se ha descubierto que había un montón de permisos que estaban vencidos. Bueno, le hemos ayudado a renovarlos. Hoy los permisos duran entre 48 y 72 horas. Bueno, simplemente pedirle paciencia a la gente. Es simplemente para el cuidado de todos. Nos vamos a poner muy estrictos en este sentido, porque nos estamos cuidando todos. Tal vez uno está acostumbrado a pasar directamente, ir por todas las calles cualquiera. Bueno, hoy tenemos dos ingresos. Se podría haber hecho uno, pero lo que pasa es que tenemos muchas industrias, en realidad AA, Monta, que salen de aquel sector, frente a la entrada de Broda, para decirlo. Entonces, bueno, para evitar de seguir rompiendo las calles, bueno, hicimos poner los dos puestos sanitarios. Incluso hemos cerrado las entradas donde le pido a la gente que no evite los controles, que es el cuidado de cada uno. Bueno, y bueno, que nos tenga paciencia, que ya pronto son 45 días más, según el Ministro de Salud, Diego Cardoso, que nos pidió estrictos controles. Y bueno, así lo vamos a hacer, porque me parece que estamos no solo para gestionar, no solo para inaugurar cosas, para ayudar a la gente, sino para cuidarnos. Y bueno, nos tocó esta ardua tarea, que no lo vamos a dejar de lado. Así que bueno, si se enojan, les pido disculpas. Me parece que prefiero, y sinceramente les digo, prefiero que se enojen conmigo. Y no me den más, pero evitar una propagación de esta pandemia, que la verdad que después uno lo lamentará más. Bueno, Juan Pablo, como para ir finalizando, preguntarte por nuevas disposiciones que se van a venir en las próximas semanas, en lo comercial y en diferentes actividades. Bueno, Nahuel, a partir de hoy, hoy viernes a la tarde, nos vamos a juntar con el COE local. Quiero decir específicamente, bueno, lo que dijo el Hernán, que el COE está formado por Ejecutivo, obviamente la parte de médicos, de dispensarios, sumamos a la policía, si es necesario la jueza de paz, obviamente los bomberos, por una cuestión de protocolos, y hemos sumado a la psicóloga, por una cuestión de, bueno, esto, más allá de económico-social, tiene que ver mucho el tema de lo psiquiátrico, porque uno no está acostumbrado a estar en su casa, así que bueno, hemos decidido con el COE en general, de sumarla a Marina Faragolini. Quiero decirle, porque así me decía el doctor, cualquier duda que tenga, cualquier persona, cualquier persona de la localidad que tenga alguna duda, porque después se genera teléfono descompuesto, que nosotros le ocultamos algo. Yo le garantizo que nosotros nos podemos equivocar, ¿sí? Porque uno, y está neto, esto es nuevo, ahora no hay nada que no se pueda hacer. Lo que no hacemos es porque no se puede, no por falta de voluntad, eso quiero que quede bien tranquilo. Quiero pedirle a la comunidad que tenga la posibilidad de cuidarse, de cuidarnos, que respete los distanciamientos. Les pido, por favor, a los comerciantes que respeten los horarios de cierre, ¿sí? Porque después empiezan que uno cierre, el otro no cierre. Bueno, yo les pido, por favor, porque no cumplir la orden de cierre va a ser peor, porque vamos a tomar la terminación de cerrar el local por algunos días. Pero olvídense de poner mano dura. Simplemente digo, si no cumplimos los protocolos, vamos a tener la posibilidad, y ojalá que no, de tener un caso positivo en la localidad. Si tenemos un caso positivo en la localidad, vamos a volver a fase 1. Significa que no se va a poder hacer nada. Entonces, estrictamente le pido, por favor, que se cuiden, que usen los barbijos. Yo creo, bueno, que lo otro fue muy claro. Uno no está haciendo nada de malo, simplemente copia lo que nos dicen los infectólogos, los epidemiólogos, bueno, el hospital Pastrero, que fue a cargo del director Sergio Arroyo. Y, bueno, nos estamos cuidando entre todos. Hace poquito salió, y me han preguntado personalmente, el tema de las actividades deportivas. Solamente están habilitadas las actividades que nos da el COE. Específicamente acá en San Antonio y Tín tenemos dos canchitas de fútbol 5. No le podemos dar la aprobación, porque no es que no querramos nosotros, dependemos no solo del COE de Villa María, sino que dependemos del COE central, que no nos habilitan. Yo entiendo por ahí que vemos chicos jugando. Bueno, eso no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los padres, que lo dejan ir. Yo entiendo la empatía, yo entiendo de un montón de cosas, pero necesitamos cuidarnos entre todos. Entonces, repito, esto no es de malo, no es de no querer, acá no hay partidos políticos, no hay religiones. Es cuidarnos entre todos, que es la única vacuna. El doctor lo dijo bien, no podemos dar el nombre del paciente hisopado o de las familias aisladas, por una cuestión de ética. Ahora, si después la familia o la persona que fue hisopada quiere decirlo, a mí me hisoparon, está todo bien. Yo acá no veo una cuestión, acá no se le oculta nada. Así que, bueno, darles tranquilidad que hemos puesto toda la carne al asador. Algunos me preguntarán por qué no lo hicimos antes. Bueno, creo que todos nos relajamos, me hago cargo de lo que digo. En días generales, bueno, hoy es el momento de apretar la torniqueta para cuidarnos aún más. No sé si lo dijo el doctor, pero quiero decirles que San Antonio no está exento de que llegue el virus, pero que si llega, vamos a tratar de trabajar en conjunto, porque necesitamos de la población para que nos cuidemos. Y bueno, que cuenten con un Estado presente, que estamos para eso, para lo que necesiten, estamos a disposición de toda la comunidad. Así que bueno, buen fin de semana. Y no me olvido, Nahuel, encarecidamente vamos a estar muy rigurosos con el tema del Día del Amigo. Por favor, le pedimos, porque nos piden de la policía y del gobierno que evitemos las juntadas. Sé que no es fácil, sé que es difícil no juntarse, pero me parece que la situación amerita que el Día del Amigo lo festejemos y yo creo que cualquier día se puede festejar y vamos a tener muchos más felices del Amigo, muchos más cumpleaños para festejar, pero ojalá que cuando pase todo esto en las fiestas festejemos los cumpleaños 15 que no se pudieron hacer, los cumpleaños que no se pudieron hacer. Recordar a la gente que lamentablemente se lo fue en esta pandemia y no se pudo despedir como corresponde. Nada, cuidarnos y bueno, buen fin de semana, nos vemos. Cuídense. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.